La cultura es la Morena La cultura es la Morena La cultura es la Morena Héroes rechazos, la duendeja Un chico chibi, algo especial Ojo a su vez, una sola Dímido, mi chami, no me tocó en el mar Dímido, te ves, te ves, te ves, te ves Te ves, te ves, te ves No me llames, te ves, te ves Tentar, te ves, te ves Vivo, que ya teanda, te ves Vivo, que ya teanda, te ves Tentar Solo nace, sin Sara No me portes estos hazmedes Algo es que one of white Dímido, dimi-do Dímido, dímido, dímido Me voy a dejar como al lado de todo tu lugar Pero que me hace chica, no me hace mal Nada, dímido, dímido, dímido La luna nos sorprendió en realidad Y solo después me fue bajar Dímido, dímido, dímido Dímido, dímido, dímido Y solo después me fue bajar Dímido, dímido, dímido Me voy a dejar como al lado de todo tu lugar Dímido, dímido, dímido Dímido, dímido, dímido ¡Gracias!